Móvil de emergencias Una fuerte balacera dejó anoche una mujer muerta y varios heridos en la colonia Japón de Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Blanca Azucena Sánchez Casaleno, de 44 años. El cadáver de la mujer quedó al interior de la casa que habitaba. Se informó que en el violento ataque resultaron dos menores heridos, uno de 13 años y una niña de unos 14 años, mismos que fueron llevados al materno infantil. Esta madrugada los equipos policiales investigaban un tercer herido como supuesto participante en el hecho. El reporte policial establece que varios sospechosos portando armas de grueso calibre ingresaron a la vivienda y protagonizaron la fuerte balacera. Anoche en la morgue del Ministerio Público, familiares reconocieron el cadáver de un hombre que fue encontrado muerto en Alauca, el Paraíso. El fallecido, de manera preliminar, fue reconocido por parientes como Franklin López. Se informó que la víctima era supuesto miembro de la Mara MS-13 por algunos tatuajes alusivos. Anoche la compañera de hogar reconoció el cuerpo y según denunció, el hombre habría desaparecido después de unos allanamientos en la colonia Miramontes de Tegucigalpa. Esta madrugada el cadáver permanecía en la morgue del Ministerio Público, donde será identificado de manera oficial. Vecinos de la colonia José Ángel Ulloa y sectores aledaños, mediante una protesta exigieron anoche la construcción de un puente peatonal. Y nosotros lo que queremos es que se haga responsable un personal de la alcaldía para poder hacer este puente, y si no, nosotros no vamos a poder dejar el anillo periférico. La preocupación de los pobladores es por tanto niño atropellado en el denominado cruce de la muerte. La física nos están demostrando, con el atropello son 16 niños. La semana pasada murió la última niña y este niño, hoy a las 6 y 40 minutos, fue atropellado vilmente este niño. El anillo periférico fue bloqueado con quema de llantas y otros obstáculos que limitaban el tránsito vehicular. Hombres, mujeres y niños, anoche clamaban a una sola voz la urgencia de un puente peatonal. ¡Afuerte! ¡Queremos suerte! ¡Queremos suerte! El llamado es puntual a las autoridades de la alcaldía capitalina para que le resuelvan el problema. Asimismo, los abectados piden a las autoridades policiales, les asistan con presencia de agentes para ayudar a los escolares que cruzan la vía. Le pedimos al jefe de tránsito que por favor contribuya, porque aquí hay muchos niños escolares, tenemos aproximadamente 1.500 niños escolares, por lo tanto le pedimos a las autoridades que no sean indiferentes con este problema. Ya no queremos más muertes de niños, ya no queremos más atropellos. Ayer una pareja fue capturada en poder de un arma de uso policial en la colonia centroamericana de Comayagüela. Los arrestados fueron identificados como Alan Danilo Fonseca Rivera y Kimberly Michelle Torres Flores. En el sector se realizó una saturación y los ahora capturados opusieron resistencia tratando de darse a la fuga, según el informe policial. Al momento del arresto, los agentes dijeron haberlos encontrado en poder de un arma de fuego, propiedad de la Policía Nacional. Acusados por el delito antes mencionado, anoche fueron puestos a la orden de la Fiscalía competente. Anoche en la morgue del Ministerio Público, familiares reconocieron el cadáver de un anciano que murió atropellado en el anillo periférico. El fallecido fue identificado como Toribio de los Santos Vázquez Gómez, de 80 años, residente en la colonia del sitio de Tegucigalpa. Lamentablemente, el anciano fue impactado por el conductor de un vehículo en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel. Sus familiares anoche llegaron al Centro Médico Forense Capitalino para realizar los trámites y reclamar el cuerpo del anciano. Ayer se reportó la muerte de un menor luego que tomó la fatal decisión de quitarse la vida en Danly, el Paraíso. El niño fue identificado como Edín Omar Sevilla González, de apenas 13 años. Se conoció que el menor se quitó la vida mediante asfixia por suspensión. El reporte de las autoridades indica que el niño fue reprendido por sus padres y le quitaron el celular, motivo que habría provocado para que terminara con su propia vida. Sus familiares, muy consternados anoche en la morgue del Ministerio Público, realizaban los trámites para reclamar el cadáver. Anoche se desató un fuerte incendio forestal a la altura del kilómetro 14 por la carretera Aulancho. El fuego en pocos minutos se volvió incontrolable y las enormes llamas arrasaban todo a su paso. Miembros del Cuerpo de Bomberos y personal de Copeco llegaron al sector para tratar de controlarlo, pero no fue posible. Bueno, la verdad que no se sabe qué fue, a ciencia cierta, qué fue lo que causó el fuego. Pero debido al fuerte viento que está haciendo, el cambio de viento, pues hace que el fuego se vive. Y la topografía del terreno, que es bastante escabrosa, y la oscuridad de la noche no nos permite trabajar, es un incendio que se nos fue. Es decir, no se nos fue de las manos, sino que el viento nos traicionó. Entonces se adentró a la montaña adentro y por la oscuridad de la noche, el terreno de escabrosa no podemos avanzar. Las gigantescas llamas avanzaban montaña adentro, limitando a los socorristas combatirlo por la oscuridad de la noche y la topografía. Esta madrugada, mediante una rápida reacción policial, se reportó la captura de varios sospechosos en el barrio abajo de Tegucigalpa. El reporte policial indica que los supuestos delincuentes saquearon un mercadito y cargaron un vehículo. Agentes policiales, al recibir la alerta, rápidamente llegaron al lugar y atraparon a los sospechosos. Asimismo, mediante un completo monitoreo a través de las cámaras del 911, ubicaron el vehículo que iba con el producto robado a la altura de la colonia Kennedy. De acuerdo a lo informado, los ahora capturados violentaron unos candados y levantaron la cortina de metal para ingresar al negocio. Agentes de la Policía Nacional Preventiva, de manera sorpresiva, los rodearon y los arrestaron. Esta madrugada, los acusados fueron presentados ante la Fiscalía de turno. Con las imágenes de Carlos Oriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.